Vámonos al municipio de Cozoleacaque, Veracruz, en donde el Consejo Nacional realizará auditoría al Instituto Federal Electoral de este municipio. El Instituto Federal Electoral del municipio de Cozoleacaque, Veracruz, será auditado por autoridades del Consejo Nacional. Todo esto como consecuencia del registro de ciudadanos tabasqueños que realizaron el trámite de credencialización en este municipio. Cabe mencionar que los diferentes partidos políticos piden una solución a esta situación para evitar problemas electorales a futuro. El día viernes estuvieron por acá los funcionarios de este organismo local de vigilancia, también formada por los partidos políticos, y dieron una explicación a los partidos políticos cuál es el procedimiento que se va a seguir a través de una verificación en campo. Si los ciudadanos que vinieron a empadronarse actuaron de mala fe, bueno, el Instituto Federal Electoral no les va a entregar su credencial. Si vinieron de Tabasco a hacer un empadronamiento masivo a Cozoleacaque, bueno, entonces el registro federal de electores les va a salvar el derecho. No les va a quitar el derecho de voto, sino simplemente les van a regresar su derecho a Tabasco, pero en el estado de Veracruz no van a poder votar. Con información de Elizabeth Martínez para TBS Noticias, tvsureste.com